Distinguidos invitados especiales, representantes de los medios de comunicación social, señoras y señores. Es un honor para mí declarar la apertura del año judicial 2014 en esta sesión solemne que hoy nos convoca a este formal recinto en el que se imparte justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley. Noble designio este que orienta al Estado democrático y social de derecho y de justicia en que se constituye la República Bolivariana de Venezuela. Un año que se plantea lleno de retos para la patria y, consecuentemente, para el Poder Judicial, parte integrante de la columna vertebral del Estado y elemento sustancial de un proceso transformador que viene desarrollándose en nuestro país desde hace ya tres lustros. Corresponde a la vez al Tribunal Supremo de Justicia referir a ustedes, pueblo de Venezuela, todo, un balance de la gestión desplegada por el Poder Judicial durante el año 2013, mediante una compilación de los proyectos y acciones desarrolladas en sus diferentes ámbitos durante el año que discurrió, enmarcada en el Programa Nacional Simón Bolívar 2007-2013 y que servirán de base a los fines y objetivos propuestos en el marco del Plan de la Patria 2013-2019 para acercarnos aún más hacia esa justicia eficaz, eficiente, expedita, transparente y altamente calificada. Este acto de apertura es también una parte protocolar y simbólica, un eslabón de una larga cadena de sucesos pretéritos que nos trajeron hasta este momento y que continuará en el firme propósito de desarrollo y liberación de nuestro pueblo, de la misma manera que muchos otros actos cargados de significado liberador y transformador se están escenificando en estos momentos en los otros poderes del Estado, protagonizados por sus titulares, siendo acompañados por el Poder Popular en la marcha incesante por superar definitivamente las injusticias y las desigualdades. Hemos asumido esta responsabilidad en el Poder Judicial con determinación y templanza para enfrentar los desafíos que se nos presentan, imbuidos en la firme idea de que el trabajo en conjunto y tesonero contribuirá a elevar los niveles de rendimiento material y fortalecerá la cimentación de un campo jurídico, fértil y eminentemente popular, sostenido en los pilares de la participación del pueblo y la eficiencia en nuestro ejercicio cotidiano desde la perspectiva de un derecho justo. En nuestro país es una realidad derivada de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la participación del pueblo como sujeto colectivo, activo en una sociedad orientada a la consolidación de los valores de la libertad, la independencia y la paz, y a la garantía universal e indivisible de los derechos humanos de todos y todas por igual, tal como nos lo señala el preámbulo de nuestra Carta Magna. La Constitución que se dio al pueblo como pacto fundamental de normas del más alto nivel de rango jerárquico en el ordenamiento jurídico es pues la protagonista definitiva e irreductible de la función que corresponde a la magistratura toda en nuestro país. De allí que el cumplimiento del texto fundamental tenga lugar en todas nuestras actuaciones sustantivas, administrativas y de cualquier índole, siendo por tanto un imperativo referirse al principio de rendición de cuentas en que se inscribe el acto del día de hoy, aunado a su fundamentación en los principios de transparencia y responsabilidad en el ejercicio de la función pública, destacando que fue a partir de 1999 cuando surgió el principio de rendición de cuentas a nivel constitucional como máxima que ha venido honrando el poder público en todas sus ramas y niveles. Los cambios positivos que hemos realizado en los últimos años y que han dado lugar a un nuevo modelo de justicia, producto de una dinámica jurídica y de ejercicio de la función jurisdiccional que se orienta cada vez más en la respuesta que buscan los ciudadanos y las ciudadanas de sus jueces y juezas, que se ha construido con esfuerzo y perspectiva jurídica y que nos ha llevado a que aumentemos cada año nuestro empeño y mística de trabajo para continuar la construcción y perfeccionamiento mancomunado de un sistema de justicia democrático capaz de ofrecer verdaderas respuestas al pueblo. Inicialmente, hay que apuntar que este año que culminó presentó severos retos para la institucionalidad al tiempo que nos reportó enseñanzas en lo particular y en lo colectivo. El pasado 2013, un año de vicisitudes, de pasajes y de momentos difíciles, los más complejos escenarios que el Poder Judicial venezolano desempeñó, un papel fundamental para garantizar la estabilidad social, política e institucional de la República. Haber contado con un sólido cuerpo jurídico, con organismos que dieron una orientación y dirección constitucional, a los históricos fallos dictados, hizo posible, en el orden institucional, superar los trances acaecidos. Efectivamente, los primeros hitos del año 2013 lo constituyeron los fallos del 9 de enero y del 8 de marzo, en los cuales se resolvieron las interpretaciones constitucionales solicitadas respecto del alcance y contenido de los artículos 231 y 233 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, respectivamente, atinentes al inicio del periodo constitucional y la toma de posesión del Presidente de la República, así como la continuidad del ejercicio del Poder Ejecutivo Nacional, disponiéndose con total claridad los procedimientos y mecanismos que correspondían, según lo estatuido por el texto fundamental, coadyuvando al sosiego y a la paz de la República con el cumplimiento cabal del rol asignado al Tribunal Supremo de Justicia en un momento sumamente delicado en el devenir histórico de nuestra Nación. Posteriormente, en abril, tuvo lugar el proceso eleccionario presidencial respecto del cual algunas inquietudes que se suscitaron en determinados entornos de la sociedad fueron presentados de modo formal ante este Supremo Tribunal de la República, las cuales se encauzaron en el ordenamiento jurídico venezolano, recibiendo el análisis conducente y el trámite de ley de modo técnico, sistematizado y científico, deviniendo luego, en el mes de agosto, en las respuestas que merecieron a tenor de la Constitución, la ley y la jurisprudencia. En el interreino se recibieron solicitudes de antejuicios de mérito contra altos funcionarios, las cuales fueron tramitadas por igual, con total apego al procedimiento y extremos que determina el ordenamiento jurídico. De ese modo, este Supremo Tribunal ha garantizado en los tiempos de ley el debido proceso, la tutela judicial efectiva y el resto de los derechos y garantías constitucionales, siguiendo el cauce que la Constitución y la legislación pautan para cada tipo de demanda, recurso, acción o procedimiento jurisdiccional. Como parte de la gestión desarrollada en el año transcurrido, también merece destacar en esta rendición de cuentas los estudios estadísticos y de orden sustantivo que se acometieron tendentes a la detección de fallas para su diagnóstico y corrección. En cuanto a diversos ejes estratégicos, en la totalidad de las materias que competen a este Tribunal Supremo de Justicia, notándose que el énfasis urgente se demandaba en lo penal, siendo que al asumir el cargo de forma inmediata, se tomaron algunas medidas para profundizar e intentar ưng